Nacieron todas las flores Hoy, hoy, el día de los males Te deseamos feliz una vez Y a viernes amaneciendo Y a la luz del día a un día Levantan en el marrón Miran en el marrón Y a la luz del día a un día Y a la luz del día a un día ¡Gracias! Volaron cuatro palomas Por tu vida en las ciudades Hoy, hoy, el día de las madres Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajar el feroz Una avalanza y un arte Y un papá de su